Desde el año anterior, el presupuesto del año anterior, se iniciaron, se continuaron estos procesos de diálogo y la preocupación siempre es cómo hacer más eficientes los gobiernos, digamos, de manera que sea menor lo del gasto corriente y que sean un poco más los fondos destinados a inversión pública, incluyendo inversión social. Recordemos que en el mismo acuerdo con el Fondo Monetario se ha reconocido la importancia de que el gobierno continúe con su agenda de inversión social para mejorar temas de infraestructura en educación, salud, infraestructura de comunicaciones, de productores hasta los mercados. Entonces, es importante que estos temas de mayor inversión pública, incluso en energía, agua y saneamiento, hay muchos aspectos positivos en los presupuestos que es importante mantener. Se reitera de nuevo la importancia de que el gobierno mejore su capacidad de implementación para que no solo el gasto corriente, no solo el tema salarial se vea dinamizado, sino que también, con mucha más razón, el tema de inversión pública, que es la base para crear condiciones para impulsar más el crecimiento económico del país. ¿Hay una baja ejecución aún no? Continuamos con baja ejecución, aunque va mejorando en comparación a lo del año anterior, pero seguimos con baja implementación. Entonces, sí es importante que el gobierno ya retome o busque cómo mejorar estos temas de inversión, de mayor capacidad de inversión. Esto implica, en parte, que el presupuesto mismo sea aprobado en tiempo y forma, además del diálogo y las discusiones que se den, que son muy positivas, que se pueda aprobar, por ejemplo, dentro de este año, como lo contempla la Constitución de la República, para que los diferentes ministerios, las diferentes secretarías de Estado, cuenten desde el primer día con la disponibilidad suficiente para poder hacer compromisos y iniciar los procesos que se requieran para las contrataciones y la inversión pública en particular. Recordemos que por ley ningún funcionario público puede comprometer dinero que no tiene disponible. Por eso es importante que el presupuesto se apruebe lo más temprano posible para que iniciemos desde los primeros días del próximo año ya la implementación del gobierno y que las instituciones vayan preparando sus planes de contrataciones y adquisiciones de manera que se dinamice desde el primer día la ejecución del presupuesto. ¿Esta ejecución puede ser más baja que la de años anteriores? ¿O tiene el mismo comportamiento que el último gobierno? Bueno, más bien esperaríamos que por lo de la curva de aprendizaje se vaya mejorando la capacidad de ejecución de los presupuestos. Y en la medida que se destinen más recursos al tema de inversión, esperaríamos que también mejore la capacidad de implementación del presupuesto en este tema de obras y de inversión social, que es tanto de lo que requerimos y ha sido uno de los pilares de los planes de este gobierno. ¿Qué tan grande puede ser el impacto de estos aumentos o incrementos salariales a funcionarios en el nuevo presupuesto general de la República? Bueno, habría que medir lo que son. En realidad, no son tantas personas lo que implica. Tal vez en términos de macro, digamos, dentro del presupuesto pueda no ser tan importante. Sin embargo, sí es cuestionable, dada la situación que tiene el país, las necesidades que tenemos precisamente en muchos de los sectores sociales y eso es el principal inconveniente ahora, el tema de salud, de educación. Vimos que no hay el dinamismo en las inversiones que se ha requerido en reparación de centros y que podríamos tener mejores destinos para esos recursos, dada la multitud y las ingentes necesidades que tiene la sociedad hondureña. ¿Qué es la sociedad hondureña?